Porque esta guía es una, por no decir la única, que ha contado también con el asesoramiento y con todo el conocimiento de nuestra Armada, del Centro de Buceo. Muchísimas gracias por la colaboración, que sin duda ha sido fundamental y así nos lo han transmitido a diario. Porque para que sea la mejor guía que en estos momentos podamos presentar y que podamos disfrutarla y que sea además útil, lógicamente ha contado con el apoyo, el asesoramiento y el trabajo en red con muchos aliados, porque así es como se hacen las cosas, en equipo. Y el resultado es el que tenemos ahora y que ha merecido la pena y estamos todos muy satisfechos. En segundo lugar, pues hablar de nuestro municipio, de la enorme suerte que tenemos en Cartagena, que es el único municipio de todo el litoral mediterráneo que posee dos reservas marinas de interés pesquero. Hay quien las conoce ya porque realiza esas inmersiones, otros no nos atrevemos. Tengo la asignatura pendiente de algún bautismo, pero porque es verdad que lo que nos estamos perdiendo, teniéndolo aquí tan cerquita, es uno de los mejores y más completos lugares de Europa en materia de buceo. Así está reflejado en nuestro plan estratégico de turismo 2021-2025. Cabo de Palos está en Cartagena, en nuestro municipio, la gran joya de la corona. Y desde ese punto de vista queremos trabajar o seguir trabajando, profundizando para vender nuestro rico patrimonio natural. Sin duda, pues ahora van a poder disfrutar de esta presentación de la guía. Yo decirles que hay 55 puntos de inmersión reflejados, 16 mapas detallados del fondo marino, cerca de 300 imágenes. Es un trabajazo, el mejor que se ha hecho hasta ahora y eso es fruto de muchas horas, de mucho esfuerzo y de mucho sacrificio. Por eso hoy os lo agradezco públicamente. Hoy es un día importante porque tenemos la suerte, alcaldesa, tenemos el privilegio de poder presentar una guía que va a ser muy útil. Una guía para poner en valor las reservas naturales, para poner en valor todos los fondos marinos que tenemos en el municipio de Cartagena. Y también, por supuesto, para poder acercar, aún más si cabe, a todo el mundo hacia ese gran tesoro que tenemos en el fondo del mar. Miren, nosotros desde el gobierno regional lo tenemos muy claro. Estamos invirtiendo mucho tiempo, mucho esfuerzo en la conservación, en la protección y en la puesta en valor de todos los espacios naturales que tenemos en nuestra región. La principal herramienta que tenemos para poder proteger algo es darlo a conocer. Por eso es importante este tipo de guías. Hablaba de esas 55 rutas, los cuales, bueno, esos profesionales que quieran conocer los fondos marinos, que quieran adentrarse dentro de ese maravilloso tesoro que tenemos en toda la costa murciana, pues lo pueden hacer a través de los clubes de buceo. Yo quiero reconocer la implicación y el esfuerzo que están haciendo los clubes de buceo, que no lo han pasado de una época buena, por desgracia, por la pandemia, los cuales, sin embargo, pues siguen poniendo a disposición de todos herramientas para poder disfrutar de todos los entornos. El encargo era la realización de una guía de buceo para poner en valor este rico patrimonio de un municipio más que no es un municipio más. Hemos tenido que dividir la guía en tres zonas, Cabo de Palos, Cabo Tiñoso y la Zobía y la Bahía de Cartagena. Y en un encargo que era para ilustrar 20 puntos de inversión, no nos quedó más remedio que firmar los 55. No conozco ningún otro municipio del Mediterráneo, ni siquiera de España, que cuente con 55 inversiones. Ni siquiera aquí en las islas, una isla concreta, puede tener tantas inversiones. Es otro valor más de este municipio que cuenta con más de 2.000 años de historia bajo el mar y la suerte de tener el Museo Nacional de Arqueología Subacuática para ilustrarlo. Por supuesto, estamos hablando de una actividad que es sostenibilidad en estado puro. El Museo es una oportunidad de demostrar que los objetivos de desarrollo sostenible se pueden aplicar a la actividad económica y empresarial. Y bueno, pues sí, efectivamente, una de las características principales son sus 16 mapas submarinos. De las 55 inversiones, no, no, solo son 16 los mapas que se han podido hacer. Y bueno, pues aquí tengo que agradecer la inestimable ayuda y dedicación que el CBA tuvo con nosotros. El Centro del Museo de la Armada fue proponérselo, se volcó en este trabajo y hoy podemos decir que es la primera guía del Estado español que cuenta con la colaboración de la Armada para su desarrollo y poder llegar a un grado de detalle que nunca antes habíamos podido llegar. Estoy hace treinta y tantos años en Cabo de Palos es porque podía, tenía la posibilidad de comparar lo que ocurría y el patrimonio sumergido que realmente teníamos y tenemos debajo del agua. Unido al epicentro de una ciudad como Cartagena, mítica, histórica, extraordinaria y con esta labor de protección y de concienciación ambiental. Así que ese triángulo fantástico de los proyectos de nuestro consejero de atacar después el COPE, que es también extraordinario, va a ofrecer con el corazón y el epicentro de un lugar como Cartagena un frontal de 220 kilómetros únicos en el Mediterráneo. ¡Gracias!